Buenos días, ministra de Industria, Comercio y Turismo, presidente de Esteltur, presidente IFEMA, presidente del Comité Organizador de FITUR, secretario general de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas. Empezaré por una anécdota, y es que saben ustedes que Campillo de Dueñas es un pequeño municipio del señorío de Molina, en la provincia de Guadalajara, y fue testigo de su historia en su castillo de Zafra, ubicado en su término municipal. Hace unos años una famosa serie de televisión utilizó dicho castillo como una de las localizaciones para su rodaje, no fue la única en España. También se rodó esa serie en provincias como Navarra, Cáceres, Girona, Córdoba, Sevilla, Castellón, Vizcaya, Guipúzcoa o Almería. Y gracias al poder de la ficción televisiva, aquel pueblo de Guadalajara y su imponente castillo se convirtieron en un reclamo turístico de enorme impacto para una comarca enfrentada a la urgencia del reto demográfico y la despoblación, que saben que es uno de los principales retos que tenemos como sociedad. Es un ejemplo de cómo la tecnología y la cultura de masas pueden ayudar a cambiar las dinámicas de pequeños municipios como los que les he expuesto. Gracias a ellas redescubrimos la belleza de la España interior y unimos sus encantos a los de la España mediterránea, a los cuales ha hecho antes referencia Gabriel, de nuestros archipiélagos de Canarias y Baleares, los de la España cantábrica y la vertiente atlántica, los de la España que invita a la reflexión desde su extraordinario patrimonio cultural y que celebra la vida con pasión en fiestas y tradiciones únicas. Un país, el nuestro, en definitiva, que abraza su diversidad y también su pluralidad cultural y lingüística como un motor de cohesión y también de desarrollo económico, que tenemos además el deber entre todos de impulsar con acción, con resolución y con determinación. Hace unos días, al presentar el nuevo Ejecutivo, reiteré la siguiente promesa, o premisa, mejor dicho, y es que España iba a contar con un gobierno resolutivo y de acción, un gobierno con iniciativa y con capacidad de anticiparse a los problemas. Es lo que venimos haciendo desde hace más de un año en materia turística con el liderazgo de la ministra. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con el impulso de la Estrategia 2030 de turismo sostenible, al cual ha hecho antes referencia Gabriel, con medidas de promoción de la imagen exterior de España, con el impulso también del modelo de destinos turísticos inteligentes. Y es lo que hemos hecho con la rápida respuesta a las necesidades de los operadores afectados por la quiebra de Thomas Cook, o con las medidas adoptadas para mejorar el marco regulador de algo que es muy importante y que sé que es algo sentido por todos ustedes, como son las viviendas de uso turístico, que tanto están afectando a los buenos empresarios, que pagan sus impuestos, que pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social, que cumplen, en definitiva, con las normas. En definitiva, estoy hablando del sector hotelero. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso, querido Zurab, querido secretario general, quiero agradecer la iniciativa que acabas de anunciar de convertir a España en sede de la Cumbre Mundial del Turismo. Por eso cuenta con todo el respaldo del Gobierno de España para poder hacerlo realidad antes, más pronto que tarde. En todo lo que sea necesario, vamos a colaborar con la máxima determinación. Queremos ser anfitriones, no solo porque sabemos serlo, sino porque es lo que se espera de quien lidera desde la excelencia, como España hace. Un país que cree en el valor del multilateralismo, del diálogo, de la búsqueda de soluciones conjuntas, a problemas que exigen de más cooperación y también más diálogo entre sectores y también entre países, que es, sin duda alguna, uno de los principales fundamentos de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas que albergamos aquí, en la capital de España. España tuvo ocasión, además, hace muy pocas semanas, de poner de relieve esa apuesta por el multilateralismo al acoger la celebración de la Cumbre Mundial del Clima, la COP25, celebrada en este mismo recinto. Y me gustaría reconocer, por cierto, el papel de la institución que hoy nos acoge en la organización de aquel evento. IFEMA fue esencial, esencial, querido Clemente, para el éxito de un reto organizativo y logístico. Y quiero ponerlo de relieve en un año que, sin duda alguna, es simbólico, en el que la institución de IFEMA y el propio FITUR celebran su 40 aniversario. Desde dos ámbitos que a mí, en mi juicio, son importantes. En primer lugar, como actor clave en el turismo de negocios y en el turismo de congresos, un segmento en el que España tiene enormes posibilidades, también para combatir una de nuestras principales, digamos, debilidades, como es la estacionalidad. Y, en segundo lugar, por ser ejemplo en un ámbito que a mí me gustaría reivindicar y que creo que además ha hecho Gabriel en su intervención, y es el de la colaboración público-privada que marcará el camino a seguir en el futuro. Hoy, en este foro, se va a hablar de emergencia climática, de turismo responsable, de nuevos modelos de negocios vinculados a la revolución tecnológica o al impacto del Big Data. Son fenómenos que impactan de lleno en vuestro sector y ante los que mostráis una clara vocación, que es la de innovar y adaptar para seguir liderando. Sois, en definitiva, la punta de lanza de un sector estratégico en el que España exhibe con orgullo una valiosa credencial y es ser el país más competitivo del mundo en el sector turístico. Durante 2019, aquí se ha dicho, recibimos 83,7 millones de turistas internacionales, se dice pronto, un 1,2% de incremento respecto al año anterior. Y este es un avance impresionante. Puede parecer que el 1,2% es reducido respecto a años anteriores, pero es que tenemos en cuenta que venimos de cifras ya de por sí absolutamente impresionantes. Y esa es la excelencia, la mejora continua. Pero más aún lo es el hecho de quienes nos visitaron, pues fueron personas que gastaron mucho más, un incremento de casi el 3% respecto al año anterior y que se tradujo en más de 92.000 millones de euros y 2,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Ese dato no obedece al azar, tampoco se basa en deméritos ajenos. De hecho, coinciden con la recuperación de mercados tradicionalmente competidores del nuestro. Como vosotros y vosotras, el Gobierno de España no va a perder ni un minuto y se ha puesto a trabajar con decisión desde el comienzo, viendo cada uno de los 1.400 días que tenemos por delante en esta legislatura como una oportunidad para eso, para avanzar después de muchos meses y muchos años de bloqueo también en la política turística. Es un tiempo de transformaciones, como se ha dicho por parte de Gabriel, y lo vamos a aprovechar. En primer lugar, en la transición ecológica, que es algo muy importante y en lo cual el Gobierno de España está muy comprometido. La transición ecológica de nuestra economía, en un ámbito que tiene que vincular el turismo y la sostenibilidad. Nuestro país es uno de los principales países amenazados por el cambio climático. El 70% de nuestro territorio se ve amenazado por el mismo. Se trata, en consecuencia, de una apuesta estratégica por el turismo de calidad y también respetuoso con el recurso natural. En segundo lugar, en los desafíos que plantea la digitalización para ser más competitivos. También aquí el Gobierno va a estar de vuestro lado, mejorando plataformas, avanzando en la conectividad 5G. Tenemos, en definitiva, que impulsar la competitividad y la mejora constante de las competencias profesionales. Y en este ámbito, permitidme invocar expresamente la formación educativa. Contamos con una herramienta estratégica, que es la formación profesional. Nosotros tenemos un índice de matriculación, una tasa de matriculación en nuestro país del 12% en formación profesional, cuando la media europea está en un 29%. Es decir, tenemos que dar un salto cualitativo durante estos últimos cuatro años. El Gobierno de España lo que quiere hacer en cuatro años es aumentar el número de plazas en formación profesional en 200.000. Y, en consecuencia, necesitaremos también del concurso y de la cooperación del sector privado para potenciar esa asignatura pendiente que se llama formación profesional dual, que estoy convencido también será muy importante para vuestro sector. Y, en tercer lugar, en la apuesta por el empleo digno en el marco del diálogo social. Antes ha hecho referencia Gabriel al mismo. Nosotros queremos impulsar el diálogo social. Nosotros creemos que el diálogo social, que se ha roto como consecuencia de la crisis y de algunas medidas que se pusieron en marcha, tiene que ser recuperado, tiene que ser fortalecido. Vincular estabilidad y derechos laborales es justo, pero también yo creo que es necesario para fortalecer uno de nuestros principales talones de Aquiles en nuestra economía, que es la baja productividad de nuestra economía. No podemos cerrar los ojos ante los problemas de colectivos, como son las camareras de piso. Yo sé que estáis muy comprometidos con este asunto. O también ante la generalización del fraude laboral o fiscal. Estas últimas conductas atentan, por encima de todo, contra la libre competencia y atacan a quienes sí cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales. Por eso, en el ámbito de la fiscalidad, creo que tenemos que abrir un debate sobre cómo actuar con nuevas herramientas ante la emergencia de nuevos actores, con corporaciones tecnológicas que, lógicamente, compiten en desigualdad de condiciones respecto a los sectores más tradicionales y más maduros de nuestra economía. Y, en cuarto lugar, debemos seguir avanzando en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Este es el momento de avanzar con decisión por la igualdad plena. También potenciando la presencia de más mujeres en posiciones relevantes y de toma de decisión. Y, por último, en quinto lugar, vamos a apostar por el turismo como factor de cohesión territorial. Sobre todo, ante el desafío que hemos también situado a nivel de vicepresidencia del Gobierno, junto con la transición ecológica, como es el reto demográfico. El turismo fija población, vertebra territorios y constituye una oportunidad única para revertir ese fenómeno que es el de la despoblación. Tenemos el deber de aprovecharlo y, desde luego, el Gobierno de España pondrá también medios, mecanismos y también inteligencia política y económica para poder revertir esa situación. En definitiva, señores y señores, un líder, y España lo es, en turismo, no tiene miedo a la competencia, se crece ante ella, un líder, y vosotros y vosotras me permitís que os tutee los sois, no tiene ningún problema, no teme a la competencia, porque lo ve como lo que es, un verdadero estímulo para seguir avanzando en innovación desde la creatividad. Tenemos una materia prima única, es cierto, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestro clima, nuestra historia, en definitiva, y de lo que se trata ahora es de utilizar esos activos con inteligencia para seguir liderando desde la innovación en todos los ámbitos, en el turismo de negocios, y FEMA lo es, es un gran paradigma de ello, en el turismo cultural o en el que se genera a partir de los eventos deportivos en los que somos un auténtico referente global. Siendo conscientes de que el turista de hoy es mucho más exigente, está más informado y permanentemente conectado de forma multicanal. En definitiva, he querido que este fuera mi primer acto institucional, como bien ha comentado antes el presidente de Esteltur, Gabriel, de contenido netamente económico en este mandato iniciado desde hace apenas muy pocos días. Y esto no es algo casual. Quería, amigos y amigas, querer poder trasladaros personalmente la apuesta firme del nuevo Gobierno con una actividad que es vital para la creación de empleo, para la prosperidad y para la cohesión de nuestro país. Un sector que no solo crea, como he dicho antes, empleo y riqueza, sino que sirve para proyectar al mundo entero la imagen de lo que somos como país, como sociedad. El turismo es un bien global en el que es imprescindible actuar con visión prospectiva, con un horizonte de largo plazo, como bien ha comentado antes Gabriel, para aprovechar recursos que pertenecen a todos los ciudadanos de hoy, pero también a los de mañana. Ese es el sentido de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, nuestro compromiso con la Agenda 2030, en el que también vosotros participáis, mirar al futuro sin perder pie en el presente y abordar desde ella desafíos como la desestacionalización, la diversificación de productos y mercados o la apuesta por el turismo interior a partir de esos cinco grandes principios de dicha estrategia. La innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la accesibilidad y la gobernanza. Y concluyo con una vocación sincera, sincera de diálogo, que hoy además quiero reiterar ante los principales empresarios y empresarias de este importante sector vital para la buena marcha de nuestra economía. Diálogo con el sector, diálogo con todas las administraciones y diálogo con todas las fuerzas políticas. Tendré oportunidad de ponerlo en práctica en breve cuando, en el marco de FITUR, me reúna con los miembros del Pleno del Consejo Español de Turismo. Diálogo, en definitiva, para ser más fuertes y estar más unidos. Siempre diálogo y acuerdos para el objetivo que, en definitiva, tenemos el mandato que cumplir por parte de los ciudadanos y ciudadanas, que es el de hacer a nuestro país avanzar. Grandes consensos, en definitiva, para trabajar por lo que nos une. Y, en este caso, no es otra cosa que la apuesta por el liderazgo y la excelencia en el turismo, al servicio del empleo, de la creación de riqueza y prosperidad sostenible. Como sector, tengo que deciros, y con esto ya concluyo, que sois un orgullo para España. Y será un honor, lógicamente, trabajar durante estos 1.400 días de legislatura, trabajar a vuestro lado, codo con codo, por el beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.